hola amigos soy el loglogan hoy trayéndoles nada más y nada menos que los regionales de la temporada 1 de la sylph arena ahora aquí mi primer combate bueno les voy a traer mis 6 combates y después el combate de la final en mi primer combate me enfrento a morita como pueden ver aquí yo estoy comenzando con un raichu este raichu trae el thunder shock entonces este movimiento le da la ventaja de cargar extremadamente rápido y que mi contrincante amorita comienza con un probó paz como pueden ver ya le cargué ya levanté un rompeladrillos no sé cómo se llama en español pero me gusta cómo se oye cuando lo digo y ahora me lanzó un cargado es rock slide decidió pasarlo para ver cuánto año me hace había probado a probó paz en ataque no al ser atacado por él pero rápidamente yo sé la diferencia entre uno y otro lo bueno que también ya había probado yo a raichu raichu me ha encantado estaba a punto de cambiarlo por probó paz pero decidí quedarme con el raichu y me parece que fue una decisión muy acertada ya que vi cuánto me baja decidí mejor esta vez poner mi escudo de los dos que tengo para defenderme y ahora si lanzar el otro cargado como pueden ver la velocidad con que carga el raichu es extremadamente rápida lo cual me permite vencer al probó paz todavía teniendo algo de hp disponible para poder pegarle al que siga que en este caso es binasor aquí rápidamente estoy tratando de cargar un volteo cruel el wild charge pero no tuve la oportunidad se me falleció mi picacho antes de poder lograrlo pero lo bueno es que aquí tengo yo a mi escarmory mi escarmory súper volador que tiene pues la posibilidad de vencer rápidamente a binasor porque con sus ataques voladores son súper efectivos y los ataques veneno y planta que pueda lanzar binasor pues no lo son ahora en este momento me saca escarmory y yo tengo la ventaja de que tengo mucha energía ya acumulada de estar peleando contra el binasor entonces simplemente es cuestión de estar lamentando y unos sky attacks pero primero me decidí a lanzarle un flash canon para ver la diferencia de que podía yo ocasionarle ahí me lanza a un brave bir pájaro osado pero la verdad es que no me hace mucho daño porque soy muy resistente a lo que son los ataques voladores pero viendo que ya tiene albino sobre allá atrás preferí cambiar al medicham con el cual voy a dar unos ataques tipo pelea el power of punch y empezar a cargarlo para hacer mucho daño y poder vencerlo ahora amorito tiene un equipo muy meta como pueden ver el probó pase es una variación de lo que podría ser el bastión traía su mar y la medicham escarmory a binasor y a wish card yo después de mucho batallar decidí quedarme con wish card no sería quien agarrar al terminar el torneo pensé que hubiera sido mejor opción haber agarrado a cibola y porque ese cibola me puso unos aprietos horribles pero bueno ahorita seguimos en la primera ronda de 6 que hubo en este torneo regional en monterrey nuevo león que fue en la nave lewis esto fue organizado por trainers monterrey una de las comunidades y les recuerdo por favor fíjense en la hora que se ve en la parte superior izquierda ahorita son las 3 23 el torneo comenzó a las 3 20 lo que fue mi primer combate y ahorita pues todo estoy terminando el primer match regreso es carmory solamente a darle allí un zape a ese binasor y combate ganado y y amor y está muchas gracias por participar pero no aún me queda otra otro combate porque hay que recordar que en estos torneos gana o avanza o gana puntos aquel que venza 2 de 3 entonces estoy me queda un segundo combate con amor y está ahora yo ya vi que mi jugador más valioso contra morita pues es raichu porque raichu tiene ventaja sobre probopa sobre asumarril sobre escarmoni un poco sobre wishcast y hasta sobre binasor porque con su volteo cruel le puede bajar hasta la mitad por muy poca energía hace mucho daño y aquí pues yo comienzo con raichu ya comienzan con esa asumarril lo cual es una ventaja clara para mí porque puedo cargar rápidamente el volteo cruel y me trae a poco probopas no ocupo cambiar simplemente hay que darle un buen baño de golpes para que aprenda ese probopas a comportarse mira nada más esa narizota que tiene y otro brick break directamente a la nariz pero se lo cubre con uno de sus dos escudos le queda uno y aún tengo mis dos escudos y hace el daño que me hace el día sé que me va a lanzar las rocas entonces simplemente lo dejo venir no pasa nada todavía tengo más con que defenderme de ese asumarril y ahora vamos a darle otra cachetada a este probopas y cambio rápidamente para guardar a mi raichu para lo que pueda venir más adelante pero ahora ya que tengo ahí me dichame aquí estoy empezando ya a cargar la energía para empezar a hacer mis power of points mis puños incremento para poder hacerlo más fuerte y así hacerle aún más daño muy bien allá de aquel lado como ya saben pues está en la suma real ya sabemos que tenía la probopas ahorita me va a lanzar un play rough un juego duro creo que se llama en español pero decido bloquearlo porque es súper efectivo contra mí y no quiero perder a mí me dichan menos ahora que está agarrando tanta fuerza ven le bajo cada vez más igual es muy poco lo que estoy bajando pero cualquier cosa es mejor que no bajarle nada listo y ahora ya viene otro cargado de aquel lado se ha contado bien ahí está me lo defiendo que yo tengo a mí me dicen súper cargado listo para hacer para aplastar lo que se le ponga enfrente de aquel lado todavía les quedó no estoy le queda un escudo amor y está entonces aquí mando a mi raichu de sacrificio humano bueno sacrificio pokemon es mi barrera amarilla para que pueda sobrevivir me me dicen y ahora que llegue el vinozor agarrarlo a unas buenas cachetadas entonces rápidamente llega le aviento un puño hielo que bloquear rápidamente obvio pero ya tengo bastante carga entonces es solamente cosa de dar unos cuantos golpes más y para adiós vino salí con eso y ya morita ya son dos combates ganados nada mal verdad entonces les decía menos yo terminé optando por un equipo algo fuera de meta como pueden ver galen me llama suma real scar muy de raichu y whisky y aquí te voy a apelar contra osvaldo viene de saltillo si recuerdo correctamente en este caso empezando con hunter hunter es un pokemon que valorar ganó la regional me parece que de austin y con eso puso a hunter en el mapa es aquí yo traigo a mi escándole y decido cambiar rápidamente no decidí nada más checar porque siempre olvido cuáles son los dos con los que estoy entrando si analizo el equipo del oponente y veo que opciones son las que más me convienen pero presión el botón de cambio para ver que tengo del lado izquierdo que tengo el lado derecho para no cometer el error de cambiar al pokemon equivocado en un momento de de querer cambiar rápidamente para no cometer ese ese error como llegó a pasar con algunos de mis contrincantes aquí pues le aviento un flash canon pensé que no se lo iba a bloquear debido pues a que ya sabemos que es cara muy es un tanquecito volador muy bonito que aguanta bastante bien los sky attacks pero pues ya me quedaba poco hp así que decidí cambiar a imagen a darle unas cuantas cachetadas a ese scarmory que me lanza un sky attack y obviamente lo tenía que bloquear y ahora sí ya vamos a dejar que caiga no sin antes aumentar un poco más lo que es mi poder de combate con un puño incremento y ahora sí que venga lo que tenga que venir en este caso es un hunter que me va a hacer un shadow punch creo que es un puño sombra que baja guau pero así como llega así se va es un movimiento muy arriesgado muy padre que me gustó cuando lo hizo llega a hunter da su golpe y se va rápidamente aquí como quiera pues vinazor yo tengo de cierta parte la ventaja excepto cuando logran cargar porque ese frenzy plan esa planta loca baja guau pero bien aquí algo que yo aprendí es cuando tengo a scar muy contra vinazor lo mejor es mantenerme simplemente haciendo ataques rápidos los cargados debo de guardarlos para los demás entonces a lo mejor eso me pudo haber servido para ganar esta batalla entonces aquí está mi primer derrota en la regional pero hay que recordar que son dos de tres entonces aquí pasamos a nuestro segundo combate son las 4 0 5 empezamos a las 3 20 la primera ronda hasta la segunda ahí hubo parece que un error a lo que alcancé a entender llegaron personas y tuvieron que reiniciar el torneo regional de monterrey en nuevo león vino gente de saltillo de laredo de otros lados pero bueno ahorita como ya vieron tengo mi escala moría atacando cargando rápidamente mi sky attack como ya sé que el sky attack no me va a hacer mucho dejo simplemente que pase no necesito gastar mis escudos pero claramente pues quiero yo también pegarle para dejar las cosas un poco más parejas y ahora que ya que le gané la carga vamos a empezar a atacarlo intensivamente para que se empiece a gastar sus escudos porque pues a final de cuentas no es tan necesario con el scar y cuando es escambio contra el scar muy gastar los escudos los puedes guardar para algo a lo mejor un poco más importante o algo más vital en vista lo que tiene por ejemplo el binasor y el hunter lo que es galate Prácticamente se volvió mi jugador más valioso en este combate y al final terminé de todas maneras perdiendo pero bueno aquí seguimos el scar muy contra el scar muy es que al morir contra el scar muy dándonos aletasos Alcancé a cargar un sky attack Pensé en cambiar y lo dije no sabes que vamos a mantenernos aquí pensé guardarlo para usarlo como escudo más adelante pero al final pues no dejé que que cayera y ahora traigo aquí a galate para que dé sus golpes lo pueden ver con dos golpes ya lo que le alcancé a bajar uno más un confusión más y caía y cayó con su tercera confusión y ya tengo listo un leaf blade a leaf blade es un muy buen ataque en galate la verdad me sorprendió lo que puede hacer claro contra binasor no le va a hacer nada porque vino a hacer es planta y aparte es veneno entonces lo resiste y aquí rápidamente tuve que usar mi escudo para defenderme de ese frenzy plan que ya sé que aplasta por completo a galate y atacarlo a confusión es unas cachetadas confusionadoras para terminar este combate es algo que hay que aprender aquí en el pvp es a tratar de identificar cuál es el jugador más valioso del otro jugador y tratar de comenzar ya sea con el que tenga la mayor cantidad de encuentros neutrales bueno a mi parecer o con quien tengas la mejor posibilidad de tumbar dos pokémon con uno solo o más aquí pues empecé con raichu viendo que estaba el skarmory el binasor el lanthorn pensando que podría bueno ganarle lo que es la carrera a huntel también pero pues estoy ganando de la carrera pues no pero bueno ya traía binasor y ahora sí vamos a tratar aquí de hacer que se gaste un escudo y no se lo gastó entonces para aquí es una pérdida para mí pero aparte en esta batalla si lo alcanzaron a ver al principio yo empiezo con una gran desventaja porque tengo mucho muchísimo lag entonces ya platico con él y digo sabes que tengo un chorro de lag no está cargando si pueden ver ahí el reloj empieza a rebotar luego me vuelve a seguir la pantalla para escoger el pokemon que iba a traer entonces le digo sabes que no está funcionando esto esto está muy lento se está lagueando no me deja atacar no me deja lanzar los cargados pues me dice vamos a ver que pasa no hay problema pero pues yo te estoy diciendo esto está fallando igual de todas maneras lo estoy grabando y como pueden ver aquí otra vez me quedé completamente pasmado y no es que se haya asustado galate por el hunter todo lo contrario pero pues simplemente miren ahí se quedó otra vez completamente atorado total decidimos a final de cuentas reiniciar el combate pero como que lo traje aquí para que vean pues lo que sucedió porque por ejemplo este torneo como les decía el torneo regional de la temporada 1 de la silfarena se llevó a cabo en la nave lewis ahí en el parque fundidora organizado por trainers monterrey pero el problema es que la nave lewis es como no tiene o bueno lo mejor el metal yo tuve extremados errores con lo que fue el gps y hubo otra gente con la que me platiqué que me dijo lo mismo y se tuvieron que salir algunos para poder hacer sus combates porque simplemente el edificio no ayudaba pero bueno aquí está ahora sí el tercer combate reviso que es lo que tengo porque se me olvida que está de qué lado hacemos el cambio el es mi parte porque finalmente me trae a la escala muri pero en un momento de duda decidí usar el close combat es la primera vez que estoy usando el close combat y la verdad me sorprendí bastante con todo lo que le bajó nos dejó en en igualdad de condiciones ya casi casi solamente le queda uno bueno ya casi casi le tumbé uno estamos básicamente dos contra dos porque pues el daño que me va a hacer es va a ser mínimo y yo aquí alcanzó a palmear energía que vengan los golpes no pasa nada yo estoy juntando energía para el que venga y poder agarrarlo a unos alotazos pero así me trae a hunter y rápidamente un sky attack el cual bloquea y como desconozco el daño no mis prácticas no no me tocó probar contra ningún hunter desconozco el daño preferí bloquearlo aquí entonces me queda un escudo y él también y a darle alotazos hunter carga bastante rápido lo que es el shadow punch entonces aquí decidí otra vez bloquearlo porque skarmoni pero está mostrando ser pues uno de mis jugadores más valiosos en este en esta partida pero aquí me aceleré fácilmente me puede haber quedado todavía dando más alotazos y darle ese sky ataque a este vinazor que pasaría no tiene escudos pero pues yo tampoco y ahorita con el ataque que me den no importa cual sea no va a quedar completamente en cero y llega mi raichu casi completo pero pues no tiene nada que hacer contra este vinazor de igual manera miren nada más cuánto le baja este volto cruel casi lo deja fuera de combate pero pues ahora él lo que me aviente lo voy a recibir completo y raichu la verdad es bastante bastante squishy no tienen la la resistencia del hp como para poder resistirlo pero bueno ese fue mi segundo encuentro el cual fue el único que perdí completamente y aquí me encuentro en el tercer encuentro 432 contra sonoro man tiene una alineación muy parecida a la de amorita de hecho creo que es idéntica a la de amorita solamente cambian un poco los cps aquí estoy revisando qué es lo que tengo comienzo con mi raichu con mi confiable raichu y aquí empiezo con un break break para tratar de hacer que se gaste un escudo mientras que reparo el cambio porque ya había contado sus movimientos y sabía que venía una bomba lodo a su mar y pues es un tanquecito que aguanta bastante entonces pues aquí tratando de pegarle neutral con las burbujas sigo recibiendo sus lodazos y vamos bastante parejos en hp como pueden ver puedo seguirlo recibiendo no pasa nada no necesito gastar escudos todavía aquí decidí optar por hidrobomba creo que hubiera sido un poquito más conveniente optar por play rough pero bueno ya lo había cargado dije vamos a ver qué pasa si le pego decido usar un escudo aunque no se alcanza a distinguir pero aquí me avienta una bomba lodo no importa estamos en estamos bastante parejos en hp ahora sí ya me ha bajado bastante entonces prefiero ahora sí utilizar un escudo para poder aguantar un rato más con mi poderoso azul barril y ya para terminar esto porque creo que no voy a aguantar otra bomba lodo otro play rough listo adiós wishcast y estamos tres pokemon contra dos pokemon me trae a vinazur vinazur rápidamente con unos cuantos latigazos me saca de combate a mi asumarril pero aquí tengo a escarmory que pues tiene ventaja contra el vinazur contra el medijan entonces dije ah bueno pues con este tengo ahí una ventaja contra dos voy a meterlo y pues ya tengo bastante carga con él entonces rápidamente hago un sky attack cambio traigo a raichu y con raichu rápidamente le trato de hacer gastar un escudo y efectivamente le hice gastar su último escudo haciéndolo pensar que estaba lanzando un volteo cruel aquí decido es bloquear este sky attack porque no sé cuánto vaya a bajar prefiero no averiguarlo y ahora sí un volteo cruel váyase a dormir skarmory y por último le queda vinazur vinazur pues yo sé que si me da un ataque me va a sacar de combate rápidamente entonces vamos a tirarle aquí un volteo cruel para tratar de avanzar lo más que podamos sacarlo del combate pero pues raichu no logra sobrevivir no importa que tenga una escarmory escarmory pues es resistente a todos los movimientos que le pueda aventar vinazur porque es doble resistente a planta y resistente al veneno entonces solamente unos cuantos aletazos y listo vinazur ha caído pero bueno esta fue la primera de los dos de los dos encuentros que tuve con sonormar aquí está la segunda parte ya analizando su alineación pues sí básicamente es la misma que ya había tenido en el primer encuentro entonces ya sabía yo exactamente con qué entrar cómo entrar dónde hacer los cambios cómo hacerlos y por qué aquí ya sé que aprobó paz tengo que agarrarlo a baño maría unos cuantos golpes a lo tonto me trae a escarmory y escarmory también es alguien que va a caer con mi raichu así que raichu me salió muy efectivo contra probopas me hubiera salido efectivo contra bastidos y me hubiera encontrado alguno aquí me fue efectivo contra también escarmory como pueden ver y en caso que me sacara sería también muy efectivo contra sumaril contra wishcast no tanto debido a que es agua y tierra pero bueno aquí va lo que es el libre me comentó oye sabes que está la guiando le dije sabes que sí pero después de esto ya el combate se arregló vamos a tratar todo normal entonces le traje al medicham para empezar a nivelar las cosas y en caso de que regresara al probopas poder tumbarlo rápidamente con uno o dos trancazos hay unos zapes bien dados entonces ya sé que me va a tirar aquí un blizzard porque le conté toda la cantidad de bombazos que me aventó entonces ya sabía que tenía que poner mi escudo para sobrevivir y aquí pues ya sé que es una bomba lodo la bomba lodo puede venir aquí en el pecho no pasa nada perdón y bien entonces wishcast me trae a probopas y con probopas ya sé que voy a utilizar el puño incremento si se lo cubre como quiera voy a darle unos golpes bien fuertes aquí yo me asusté pensé que iba a ser un thunderbolt pero pues resultó ser nada más un rock slide como soy tipo pelea pues lo resisto y rápidamente le regreso un power punch bien nada más adiós a todo SHP y así termina mi tercer encuentro con Sonoroman un saludo GG Sonoroman y después me toca mi cuarto encuentro con Víctor mi amigo de los Firemaster aquí Víctor tiene una alineación bastante curiosa a Sumarill ok está bien Skarmory, Lanthorn, algo meta meta y también a Lolan Marwa, Cradily a Lolan Slash entonces me confundí no supe que meter que no meter así que hice algo ahí una mafufada por así decirlo aquí pues yo sé que Cradily es roca y planta entonces por eso dije pues Whiskash puede funcionar y le aviento un lodazo para mancharlo todo que se ensucie y rápidamente cambio porque estaba muy feo ese encuentro porque pues él siendo planta pues tiene la ventaja contra mi Whiskash les traigo a Medisham cargo mi puño incremento pero pues ahora tiene a Lanthorn Lanthorn tiene muy buenos stats entonces resiste muy bien lo que son los puños incrementos miren nada más a pesar de que estoy aumentando bueno aquí él usó su escudo y aquí viene un Thunderbolt como hace mucho que no me toca pelear contra un Lanthorn entonces pues decido utilizar mi escudo en parte sentí que fue un desperdicio pero preferí evitarlo pues ya mi Medisham estaba cargando muy bien entonces vamos a tratar de conservarlo todo lo que se pueda y a darle unas cuantas cachetadas pero no alcanza a darle las suficientes para sacarlo antes de que me aventara ese Thunderbolt que sobreviví entonces sí fácilmente pude haber dejado que el primero me pegara ahora a él le quedan dos yo tengo mi Medisham y otros dos ahí estoy confirmando quién tengo si cambio o no cambio y o sea es que trato de cambiar a Raichu pero se presiona el puño hielo en su lugar no importa ahora sí hago el cambio rápidamente no tengo escudos no tiene escudos y aquí me aviento un ataque cargado yo dije ya se fue Raichu pensé que no iba a sobrevivir pero lo aguantó mucho mejor de lo que esperaba y ahora él sin escudos yo con Raichu y un bolso cruel es un GG a su marril pero todavía queda Cradily aquí trato de aventarle mi Brick Brain mi rompeladrillos Demolición creo que se llama en español ahora que lo recuerdo y vaya que le he bajado porque pues al final de cuentas es planta y roca entonces ese lado roca lo hacen bastante susceptible a mis golpes y viendo que ya es el último que le queda simplemente traigo a mi Medisham para dar unas cachetadas y mandarlo a dormir adiós Medisham digo adiós Cradily pero ya sé que mi Medisham trae ventaja contra su Cradily contra el Skarmory de cierta manera y contra el Roland Sandslash entonces Medisham está bien aquí en mi equipo Lanturn me preocupaba a Roland Marwa me preocupaba porque no sabía cómo reaccionar ante ellos a Roland Marwa lo utilicé mucho durante la copa ante anterior pero bueno aquí viene el Lanturn me va a lanzar un Thunderbolt y yo decido simplemente dejarlo pasar para ver cuánto daño me puede hacer siendo yo resistente y si fue mucho el daño pero pues también es mucha la velocidad con la que yo cargo así que le aviento un voltio cruel de regreso que no duda en bloquear y así como el bloqueo yo decido también bloquear porque este ratio me está funcionando bastante bien me funciona contra su Submarine me funciona contra su Skarmory me funciona contra su Cradily contra el Sun Slash entonces vamos a tratar de mantenerlo vivo y hacer todo el daño posible miren nada más pero bueno un ratio se fue aquí tengo a mi Wish Cash que recibe un Thunderbolt y a pesar de ser resistente miren nada más toda la cantidad de HP que me baja y aquí viene el Skarmory y viendo que no tiene escudos pues vamos a darle una buena enfriada porque se está calentando este pedo miren nada más que buen golpe le di con esa helada y ahora Skarmory me va a lanzar un Sky Attack yo tenía la fe de que lo iba a poder resistir y apenitas alcanzé a sobrevivir para lanzarle una Bomba Lodo de despedida y adiós porque aquí me muero pero todavía tengo dos por utilizar entonces aquí viene la duda de si le traigo a Meish o no le traigo al Raichu también preparar el contador como pueden ver ahí abajo a la derecha el contador sigue avanzando entonces para poder activar de regreso mi posibilidad de cambiar recuerden que son 50 segundos el tiempo que tiene de cooldown el poder hacer el cambio de Pokémon muy bien aquí está entonces el Azumarill yo le traigo a mi Raichu tratando de cargar un Voltio Cruel que no alcanzo a lograrlo él todavía tiene dos a mí me queda nada más el Medicham me queda un escudo yo desde que este Play Rough va a ser bastante duro entonces rápidamente procedo a defenderme cargar todo lo que puedo para lanzar unos cuantos puños incrementos en secuencia vamos carga carga porque ahí viene otro Play Rough resulta que se equivocó de botón y en lugar de un Play Rough me lanzó un Ice Beam lo cual me permitió sobrevivir y con eso aplastarlo porque aquí empiezo ya a juntar todavía más fuerza miren que rápido lo estoy bajando toda su vitalidad y a pesar de que le queda un Pokémon ahí guardado no tiene más que un OHP entonces llega directamente a fallecer GG Víctor gracias por participar la verdad GG a todos fueron excelentes combatientes les agradezco la oportunidad de participar el haber asistido y aquí está mi quinto encuentro mi quinto encuentro es con Sebas Sebas que viene de Saltillo si recuerdo bien que comienza con este Sable Light yo vi su alineación y pues vi al Sable Light pero no me preocupó tanto ya cuando estuve enfrente vaya que me preocupó porque no me había preparado para pelear contra uno tiene ventaja contra Skarmoni tiene ventaja contra Sumer tiene ventaja contra Metal porque carga más rápido que ellos y es súper efectivo pero contra Sable Light no sabía que esperar tenía uno yo 100 AVs que decidí no meter al final de cuentas a mi alineación hubiera metido a Sable Light en lugar de a Wishcash pero pues al final decidí que era mejor irme por la segura con Wishcash y tener protección contra ciertos como por ejemplo Melmetal o Lantur aquí ya pues me ha tumbado a mi Raichu que pues es uno de mis jugadores más valiosos me preparé también aquí metiendo a Wishcash pero pues la verdad Sable Light estaba fuera de mi alcance me empezó a dar tantos golpes y lo veía tan difícil carga carga bastante rápido Sable Light entonces se complicó bastante todo este primer encuentro igual manera yo iba cargando y cargando mis bombas Lodo pero pues ya para el punto en que por fin pude derribar a Saibola yo tenía un Pokémon y un cachito del otro y él todavía tenía dos ahí guardados sin escudos pero son dos ahí guardados entonces después de que ya Saibola y Kai me trae por aquí a Skarmory si recuerdo correctamente ahorita estoy narrando a memoria yo tengo un Skarmory ahí en la banca y decido pues intentar cargar el Blizzard y luego cargar el Blizzard como no tiene escudos le iba a bajar una gran cantidad e iban para dejar las cosas pero pues no fue así entonces se gasta su energía con un Sky Attack y aquí empieza el duelo Skarmory y Skarmory yo sabía que esto ya era un GG ya estaba perdido pero estamos en las regionales y no me iba a dar por vencido entonces aquí seguí dando mis aletazos porque pues al final de cuentas no me quedaba de otra esa Saibola yo lo vi y dije no 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 cuando empezamos el combate lo vi me sorprendió me asustó un poco ciertamente porque no lo había considerado para encontrarme con él enfrentarlo pues sí fue una sorpresa y pues ya viendo que había perdido no dejé de dar batalla y toda la batalla que pude quien sabe capaz si de repente un critical hit y lograba derrotar dos de un golpe nunca se sabe pero bueno aquí ya cayó mi Skarmory son las 5.31 recuerden eso ver la parte superior ahí la hora porque siento que fue mucho tiempo el que nos tomó ahí en la nave Lewis pero bueno aquí es el quinto encuentro segunda parte y pues ya vi que Saibola es su fuerte así que decidí traer a Sumarill porque a Sumarill con su Play Rough funciona muy bien contra él es el único que le puede hacer ataques súper efectivos de los que tengo pero él fue contando mis burbujas para decidir cuándo hacer el cambio miren a pesar de que aquí yo le dije sabes que vamos a cambiar vamos a guardarlo para después como quiera decidió lanzarlo no importa bueno vamos a darle y ahora me traigo mi Raichu mi jugador más valioso en casi toda la liga recibe unas cuantas rocas de Melmetal pero yo le regreso el golpe un golpe y una cachetada estape bien dado miren nada más que buen bajón le di y me queda regresar otra vez unas buenas pedradas como buen cholo que es pero yo aquí tengo mi escudito me defiendo y adiós Melmetal y ahora si el que venga el que venga también me queda medio reloj y me regresa Sableye entonces no puedo cambiar Sableye se está defendiendo al menos le gasté un escudo ahí con ese susto que le quise meter con el Brick Break y miren nada más ese Fall Play wow adiós pero miren quien regresa vamos a esperar nada más que avance el relojito y ahora si regresa Sumarill escapa Sableye y llega otra Sumarill y pensaba en hacer el cambio pero dije no vamos a ver vamos a darle un poquito le aviento el ataque y ahora si regreso creo que Rocha mi buen amigo Rocha creo que fue el que dijo una Logan Viña o no sé que al momento va a estar cambiando ahí Pokémon de repente pero bueno ahora si con mi Skarmory traigo un poquito de ventaja soy Metal él es Fairy pero él tiene el Ice Beam que pega bastante duro igual Skarmory es bastante resistente mucho más resistente que Altaria para el caso entonces aquí yo le doy y lo obligo a terminar de agrazar sus escudos yo como quiera ahí tengo atrás a una Sumarill listo para continuar la batalla con Sable y aquí Bye claro que pues llega Sable tiene toda la carga porque me lanza ataques y luego se va aquí se puede apreciar donde el momento de llegar casi casi ya me está haciendo el cargado listo pues bien yo tengo escudo no sé cuánto me voy a bajar no lo quiero averiguar y aquí va el cargado para terminar con él el segundo del quinto vamos 1-1 y vamos por el tercer encuentro yo que ya que ya que he identificado que Sibola es su jugador más valioso ya sabía yo que tenía que traer de vuelta Sumarill al principio entonces será solamente cuestión de que él me contara cuántos eran momento de yo ver el cambio cambiar como vi que no cambiaba dije o sobres ahí va el play rock pero no me lo quitó entonces así como él me trajo el metal así le traigo yo a Raichu rápidamente y ahora sí quien carga más rápido pues yo un buen puñetazo en él y se lo bloquea pero no pasa nada aquí van a caer unas cuantas rocas yo las puedo bloquear para aguantar un ratito más recuerden en la parte inferior el contador sigue ahí avanzando son 50 segundos antes de poder cambiar de vuelta de Pokémon entonces aquí tengo que seguir gastando tiempo lanzándole todos los cargados que pueda para quitar del camino a ese metal el metal enviaron esas rocas como quiera aquí sigo de pie vamos a guardar un poco y ahora vamos a hacer que se gaste sus escudos pero sorpresa no fue Sable el que regresó sino que fue Roserade entonces decide guardar el escudo porque Sable es su jugador más valioso y listo adiós Raichu y ahora que queda bueno me queda aquí un buen Skarmory vamos a esperar que avance el relojito me lo quita me trae Sable Light decido que pase el daño porque yo le voy a traer de regreso por aquí ahorita a Azumarill con sus ataques Fairy es solamente cuestión de esperar al momento adecuado y puedo recibir el daño no pasa nada y listo un Play Rough y adiós Sable Light ah tenía escudo bueno no importa porque ahorita con puras burbujas va a caer y después de él pues regresa el Roserade que con su Razor Lift saca de combate rápidamente a mi Azumarill pero tengo ahí en la banca una Skarmory aún con HP y una carga completa de Sky Attacks GG Sebas un placer aprendí mucho contigo y ahora este es el sexto encuentro TZ Spence creo que si recuerdo correctamente también venía de Saltillo entonces me tocaron tres de Saltillo para combatir y vi su alineación vía el Probopass vía Skarmory vía Hunter y pues ya Hunter me había sacado un susto antes así que decidí empezar con Wish Cash para darle unos lodazos ahí al Hunter aparte que Wish Cash pues tiene mucha resistencia pero pues también la tiene Skarmory aquí me llega una escaleta como pueden ver me baja un buen cacho de HP así que decidlo a traerle a Raichu y él en respuesta decide traerme a Medicham ahora yo aquí podría estarlo bañando de golpes pero como Medicham es psíquico los golpes no le van a ser súper efectivos así que decidí aventarle un volto cruel a ver si decidía no bloquearlo lo bloqueó entonces me dejó ahí con la carga en la mano al menos le hice gastar un escudo y ahí rápidamente pues yo veo que es el Power Punch entonces decido no bloquearlo el primero es muy raro que lo bloquee a menos que cuente y me parece que acaba de hacer otra cosa diferente pero bueno ahí le di su volto cruel y miren nada más lo dejé ya en las últimas directamente para traerle a Skarmory y terminarlo ahí nos tocó un poquito de lag y luego ya empezó a responder el juego este es el segundo Power Punch entonces este sí había que bloquearlo porque pega bastante duro y estamos de vuelta dos contra dos Pokémon un escudo contra un escudo aquí estoy ya desesperado pero le está dejando que el reloj avance para poder prepararse para cambiar es una Subaru entonces decido continuar aquí el contraataque vamos volando pegando bueno vamos a ver vamos a darle un baño de Sky Attack a ver qué es lo que pasa que se gastan sus escudos para tratar de lanzarle un Flash Cannon pero no los gasta entonces bueno pues ahí va otro entonces parece que puede tener Ice Beam o Play Rough que es lo que normalmente se encuentra uno ahí en el en los encuentros cuando se trata de Azumarill y ahora sí le aviento su Flash Cannon el cual sí decide bloquear yo tan emocionado que estaba de que por fin iba a ver cuánto daño hacía mi Flash Cannon a una Azumarill y no pude verlo pero bueno ahí va avanzando ya ahorita no tengo escudos y es justamente cuando me avienta el hidrobomba lo que menos me esperaba alguien que también se le ocurrió poner el hidrobomba a Azumarill me queda nada más mi Wish Cash le queda el Azumarill y otro más entonces pues Wish Cash vas a tener que hacer todo el trabajo pesado pero pues al final le queda Skarmo y le queda y es bastante lo que tiene de HP entonces pues ya este es el GG para ti Wish Cash pero bueno de esto aprendí y ahora aquí bueno una cosa que pasó mucho es que teníamos problemas con el GPS de hecho el tercer combate de esta misma ronda tuvimos que salirnos del edificio para poder llevarlo a cabo pero bueno aquí esta es la segunda este aquí estoy cambiando rápidamente para que Skarmo y reciba el puñetazo directo en la cara aprovechando que tiene la ventaja de tipos pero pues me trae a Azumarill ya sé que Azumarill pues lo puedo tolerar le puedo tolerar su Play Rough le puedo tolerar su hidrobomba tal vez no tanto como el Play Rough pero bueno aquí lo dejo que se chifle un poquito que acargue sus ataques me cubro el hidrobomba y rápidamente le empiezo a aventar ahí unos aletazos esperando que se gaste sus escudos para dejarlo completamente de pechito muy bien dos escudos perfecto y así vamos a darle a ver si ahora si ya puedo aventarle un Flash Cannon en la cara pero no me gana la necesidad de ya sacarlo de combate que prefiero aventarle un Sky Attack casi lo saca entonces ya sé que aquí puede ser el Play Rough o puede ser el Hidrobomba por la cantidad de burbujas yo sabía que iba a ser un Play Rough entonces decido que me llegue porque ese escudo lo ocupo para cosas más importantes aquí ya tiene cargado y no alcanzé a lanzar el Sky Attack pero bueno Raichu viene se protege y saca de combate a su Mario lo ocupo mantener el HP de mi Raichu porque todavía tiene dos Pokémon de aquel lado me trae a Meishan rápidamente le aviento un Voltio Cruel pues ya sé que escudos no tiene para bajarle todo lo que pueda cambio a Sumarill que trae la ventaja de tipos y vengan aquí en la cara pégame con tus Power Punch pero me regresa a Scarmony eso no lo veía yo venir estaba ahí picándole rápidamente hidrobomba para regresarle el favor del aprendizaje que me dio en la jugada anterior y miren wow que buena bajada de HP ahora como todo buen Scarmony debe tener Flash Cannon y Sky Attack y miren wow que buen bajón de HP me hizo me regreso el hidrobomba prácticamente aquí estoy yo tratando de cargar para atacar al que siguiera no alcance me alcanzo a ganar con el Sky Attack pero pues ya Raichu nada más llega a hacer el Heavy Lifting lo último que faltaba llega a Medichamp su obra es un volteo cruel y GG Medichamp y vamos a nuestro tercer encuentro son las 6.15 cuando terminamos este luego tuvimos unos problemas con el GPS otra vez y hasta las 6.26 pudimos ya mejor decidimos salirnos porque era imposible desde adentro poder continuar y me trajo a Glade yo estoy empezando aquí con Azumarill yo sé que Galade puede tener bueno va a tener Leaf Blade es lo mejor que le puedes dar entonces aquí estoy tratando de cambiar y no se deja en las que voy contando las confusiones para que no me fuera a hacer un Leaf Blade ahí a Azumarill y me baje la mitad de la vida dije bueno pues ya Scarmony va a recibir el Leaf Blade y no me lanzó el Close Combat resulta que yo contaba con que 3 confusiones eran el Leaf Blade y 6 eran Close Combat pero resulta que con 5 es más que suficiente entonces aquí decido intentar aventarle el Flash Cannon como él me hizo en el anterior pero decidió escudarse y ahora aquí pues no me queda más que tratar de hacerle el mayor daño posible antes de que Scarmory caiga pero de nuevo es un escudo perdido gastado mal gastado porque no ha alcanzado lanzarle el cargado pero bueno aquí llega Raichu a demoler con sus rayos sé que esto tengo que bloquearlo porque el golpe es bastante duro y aquí estoy dando y dando yo sé que le queda un escudo así que vamos a hacer una buena finta con el Brick Break aquí el Play Rock me deja justamente en la media raya para poder lograrlo y lanzarle el Bolto Cruel miren nada más GG a Summa Real porque aún le quedan dos y llega Galate yo Galate pues ya lo veía bastante caído me queda mi Azuma Real así que aquí voy a tener que jugármela lo bueno es que yo no tenía escudos Galate pero miren nada más llega Medicham completito el Medicham entonces aquí no me queda más que tratar de aguantar y sacarlo de juego lo más pronto posible entonces ahí va la burbuja va el Play Rock miren como baja ese HP wow y ahora sí aquí es donde yo decía bueno todavía lo alcanzo a aguantar y creo que con burbuja sí va a alcanzar a caer como que era desesperadamente le picaba ahí para que ya saliera el cargado pero apenas justamente alcanzaba a vencerlo 5 o 2 de HP quién sabe pero bueno esta fue mi sexta ronda con TZ Spence GG un placer conocerlos chicos y pues ahora vamos a el evento principal Firemaster George contra SHG Montoya esta es la final y pues aquí los dejo para que ustedes mismos la observen felicidades George bien ganado esperamos verte allá en los internacionales mundiales lo que sea gracias amigos recuerden soy el Don Logan suscríbanse dejen su comentario su like y demás hasta luego y arrancan el Don Logan suena 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 Gracias. 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 Aquí representando a Nalpo, a Fire Master. No les quede más. Bravo. No les quede más.